Muy buenas mis amigos, bienvenidos a a otro episodio de este canal Historia Contada. Soy Roger, te invito a que te quedes hasta el final de este episodio que estará muy interesante. Muy bien mis amigos, en esta oportunidad vamos a tratar el tema de la brujería, la brujería, la bruja, la hechicería. En último término, esas personas que actuando con poderes ocultos trabajan e influyen de manera negativa en diferentes circunstancias de la vida. En esta oportunidad tenemos a Vicente Miranda que nos narra de una manera directa diferentes relatos que tienen que ver con este tema de la brujería y de la hechicería. Te invito a que te quedes en el canal, que te suscribas, que me dejes un like y que te quedes hasta el final. Es difícil precisar el momento en el que surgieron las brujas. Su origen es tan remoto que se pierde en el horizonte. Existen cantidad de leyendas que nos hacen pensar que son anteriores al ser humano. La brujería data desde los tiempos de la antigua Mesopotamia y Egipto. Así lo demuestra la Biblia como también otros escritos como el código de Hammurabi allá por el año 2000 antes de Cristo. Vamos a hacer referencia en este episodio a dos casos relacionados con las brujas o la brujería. Ambos casos ocurridos en un pueblo de Venezuela llamado Macarao. Macarao se encuentra ubicado al suroeste de Caracas, después de las adjuntas, en un ramal inferior de la cordillera de la costa. Las supuestas prácticas mágicas de las que se tiene noticia comienzan a partir de la década de los 50 del siglo XX, justo cuando el pueblo estaba siendo sometido a una vertiginosa metamorfosis entre la vida agrícola y la modernidad, con la intervención de su espacio físico a partir de 1920. Para estas fechas se procedía a la expropiación de las tierras de la olla del río Macarao, para la construcción de una represa que surtiría de agua a la creciente ciudad de Caracas. La imagen de la bruja como arquetipo estaba bien configurada y asida en la mente consciente del macaraense, y puede apreciarse en la forma como la entrevistada identifica a los personajes que en una época cargaron con la marca de la brujería. Decía la gente que era una viejita chiquita y los hijos eran altísimos, pero tenía la nariz muy fea, nariz de bruja, muy picuda, y así hacia abajo. Y el pelo, eso era alborotado, demasiado alborotado, y los ojos, los ojos, los tenía chiquitos. Y la hija era la que tenía los ojos grises, ya la veía y me daba miedo, porque tenía los ojos grises, y aquí no había nadie con los ojos grises, sino nada más ella. Uno ya le tenía miedo de comerles cosas y hacían polvorosas tortas, helados, todas esas cosas y sabrosas, y uno con esas ganas de comérselo. Pero qué va, yo era una, a mí me daba miedo, porque yo decía, ¡ay! ¿y si me echan una brujería? El primer caso misterioso ocurrió en el año 1954, y gira en torno a una pequeña familia que se sintió amenazada por una mujer de peculiar aspecto que intentó entrar a su casa durante la madrugada. Cuenta la historia de una mujer que, estando junto a su bebé, vio en medio de la madrugada entrar a su cuarto una enorme ave de plumas negras. El impacto que este hecho generó en el pueblo fue enorme, pues no se trata sólo de una mujer de aspecto siniestro, que acecha los sustos por los ruidos en su techo, que la hacían sospechar del acecho de una bruja. El segundo caso misterioso fue el que ocurrió en el año 1987. La señora se ve envuelta en una historia de terror, por razones que los médicos no logran explicar. Su hija no para de llorar durante las noches, y su reloj biológico cambia, siendo el día para dormir y la noche para la inquieta vigilia. Durante la madrugada, en una de esas noches interminables, con la niña a su lado cuenta, ya estaba en ese momento, como le dije, de cuando uno ya está que se duerme, que está despierto, que lo que le falta es un poquito nada más para... y de repente sentí el aleteo. ¡Zuu, zuu! Un ave de color negro, y de más de un metro de altura, había entrado a su habitación y estaba junto a ellas, al lado de la cama. Su primera reacción ante el pánico fue recurrir a lo sagrado. Se persignó, y su reacción instintiva, fue abrazar a la niña, ante lo cual el ave voló y desapareció por una ventanilla sobre el dintel de la puerta. Ante tal experiencia, la madre busca asesoría en el cura del pueblo, Saturnino, que inmediatamente rechaza la certidumbre de Inés de que aquello que se había introducido en su cuarto no era un animal, sino una bruja. Este le increpa por asumir tal postura y avalar supersticiones tan irracionales, burdas y oscuras, tratándose de una mujer profesional. Sin el amparo de la autoridad religiosa, la asustada madre recurre a la sabiduría popular, y asesorada por ancianos, apura el bautismo de la niña, que se pauta para una semana después del evento. Y mientras tanto, se vale de todas las herramientas mágicas cuyo fin alude a la protección de su hija contra las supuestas brujas, tijeras abiertas, cruces de palma bendita, agua bendita y sal. Sea lo que sea la magia, es tan antigua como el hombre mismo. Lo que sí es claro es que desde la Edad Media hasta nuestros días, una bruja es la mujer que tiene el poder de la hechicería. Debido a la ayuda del diablo o de algún demonio, instintiva, fue abrazar a la niña, ante lo cual el ave voló y desapareció por una ventanilla sobre el dintel de la puerta. Ante tal experiencia, la madre busca asesoría en el cura del pueblo, Saturnino, que inmediata